Así Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me dejó de repente Y me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiará mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo En volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y en mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Sentí ganas de abrazarla Música ¡Hola compa! ¡Jajoy! Música 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 Claro que voy a ayudarte porque no soy hombre malo Después que cure tus heridas, luego te me vas al diablo Música Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mirarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Música Música Si tú me tocas y yo te toco, tú me tocas, me toca, toca, toca Si tú me tocas, yo te toco Yo te toco, yo te toco Si tú me tocas, toca, toca, toca Oye, y no dejes que te toque Porque si no te toca Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un baile sensacional, el mundo ya está aprendiendo Si tú me tocas, yo te toco, mamacita Si tú me tocas, mamacita, perrita linda, mamacita Que toca, 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 que toca, toca, mamacita Que toca, toca, mamacita Que toca, toca, mamacita Que toca, toca, toca Toca, que toca, que toca, que toca, que toca Que toca, que toca, que toca, que toca, que toca, que toca Oye compa Y parece que tuvieras que estar en el agua Si tú me tocas Yo te toco Y con su amor Les presento A la nueva generación Y dice Y dice Adancito Y dice Y dice Movimiento, movimiento Soy nomás Y esto para que te rechazas Bailando Y dice Y dice Y dice Si tú me tocas Yo te toco Si tú me tocas Si tú me tocas Que toca, 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 toca Que toca, 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 toca Que toca, 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 toca Que toca, 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 toca Si tú me tocas Yo te toco Tú me tocas, toca, 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 toca ¡Eh! Hoy no más Ahora pulpo de las carolinas El hombre de los dedos biónicos El hombre Y hace vibrar de alegría a las carolinas El pulpo de las carolinas ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viviense! Ahora pulpo y saludo para ti Y a Dani su nueva compañía ¡Eh! 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 ¡Rico, rico, rico! ¡Eh! 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 Gracias.